Hoy hemos tenido miércoles de cositas de actualidad, ¿vale? Dentro de lo que cabe han pasado cositas, no Ninguna, digamos, que va a hacer que el planeta Empiece a girar en otro eje Pero hay cositas interesantes que comentar Y para mí, una de las más interesantes Por la historia de superación que representa Ya hablé en Twitter hace unos días De Juan Manuel Correa volviendo a Fórmula 3 Cosa que considero bastante épica Pero esto también tiene su gran parte de epicidad Que es Román Grosjean Román Grosjean, sabéis que me gusta mucho Román Grosjean Quizá no tiene mucho sentido Quizá no es el piloto más popular De la parrilla Pero sabéis que siempre me ha caído muy bien Román Grosjean Que lo considero uno de los pilotos más infravalorados Que hemos tenido en la parrilla en los últimos años Y que, aunque evidentemente Estos dos últimos años Podríamos decir que no estaba en el nivel óptimo Para competir en Fórmula 1 Bueno Creo que no ha sido justamente tratado Las cosas como son, pero bueno Esto ya es mi opinión sobre Román Grosjean La he dicho muchas veces, pero esta es la noticia Esto es lo importante Grosjean firma con Coin Para Indicar Pero si no, vale Esto es lo importante, vale He estado leyendo el artículo antes Lo he leído antes en inglés Esta es la versión en español Ahora lo leemos otra vez Igual Lo que me entero es distinto ¿Te imaginas? Pero Básicamente Román Grosjean Ha decidido apostar por la Indicar Y me hace mucha gracia Muchas de las cosas que dice ¿Vale? Porque deja caer primero Que al principio No le llamaba mucho la atención La Indicar Porque pensaba que eran Muchos más óvalos Que carreras normales Digamos que circuitos ruteros Y que luego miró el calendario Y se dio cuenta Que no era así O sea Que dijo Dijo ¿Por qué no lo he mirado antes? Eso me hace mucha gracia Luego llegaremos a esa parte He abierto la foto sin querer Y después Habla De lo que es más importante ¿No? Que es ¿Por qué Se va a la Indicar? ¿Por qué le gusta la Indicar? Y por qué No quiere correr en óvalos ¿Vale? Él lo descarta Por completo Él lo descarta Pero No sé por qué me da Que es muy probable Que algún óvalo Termine haciendo chat Vamos a leerlo Mi perra mientras va a opinar De fondo Va a ladrar Por supuesto Porque es su trabajo Grotjan firma con Coin Para Indicar Pero sin óvalos ¿Vale? Sabéis que no soy un experto En Indicar Es más Sé muy poco de Indicar Así que no sé Qué tal equipo es El Dalcoin Racing No lo sé Lo desconozco Si os interesa mucho el tema Yo puedo llamar un día a Adrián Y hablar un poco Con él de eso ¿Vale? Podríamos hacer eso ¿Vale? Un día lo podemos hacer Roman Grotjan disputó La temporada 2021 De Indicar Con el equipo del Coin Racing Pero no en su totalidad ¿Vale? Esto es lo más importante Pero Jan Que participó en 180 grandes premios De Fórmula 1 Que a día de hoy Parece poco ¿Eh? 180 grandes premios Parecen poco De la cantidad de grandes premios Que tenemos todos los años Pero es muchísimo ¿Eh? Es muchísimo Tomará parte En las 13 carreras En circuitos permanentes Y urbanos Del calendario De la Indicar 2021 Su primer test Con el coche De Cerrero Bastante difícil De pronunciar este nombre Si me preguntas a mí Será el 22 de febrero En Barber Motorsports Park Francés de 34 años Bla 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 Vale Eh... Aquí Grotjan ha comentado A motorsport.com Que está interesado En probar En el óvalo De World Wide Technology Raceway En Gateway Que volvió al calendario En el Indicar de 2017 Las cuatro temporadas De Formula 1 en Lotus Vale, vale A ver si llegamos a la parte Estoy muy emocionado Por esta oportunidad De correr en Estados Unidos En la Indicar Tenía diferentes opciones Para esta temporada ¿Vale? Y la Indicar Era mi favorita Aunque todavía No estoy preparado Para enfrentarme a los óvalos ¿Vale? A ver a qué se refiere con esto Porque igual es que Necesita volver a coger confianza Con un monoplaza Y luego ya pensar Si se atreve con los óvalos Pero es que luego Dice algo después Que te hace pensar Que no va a volver a los óvalos Ojo con eso La Indicar Tiene una parrilla Mucho más equilibrada Que a lo que he estado Acostumbrado en mi carrera Hasta ahora Ojo Será emocionante Volver a luchar Por podios y victorias Bueno, esto ya sabemos Que en la Indicar La igualdad es mayor Que en la Fórmula 1 Y que siempre hay más opciones ¿No? Pero Hombre Más equilibrada Yo creo que son los coches Más equilibrados ¿No? No tanto la parrilla Me parece mejor parrilla A nivel de calidad La de la Fórmula 1 Sinceramente Que la de la Indicar ¿Cuál es más equilibrada? No sabría decirte La última carrera de Grosjean En la Fórmula 1 Fue un gran premio de Bahrein Donde sufrió un aparatoso accidente Que acabó un incendio Nada Mi mano izquierda Todavía se está recuperando Pero estamos a punto De volver a subirnos A un coche de carreras Y empezar el próximo capítulo De mi trayectoria Es que Grosjean solo tiene 34 años Es que es joven O sea Le quedan por lo menos 4 o 5 años Tranquilísimamente De competir En otro tipo de De competiciones Y de cosas Tiene que hacer cosas Grosjean O sea Está muy bien Yo me lo paso muy bien Viendole en Twitch De vez en cuando Pero tiene que hacer cosas Grosjean Te queda mucha carrera Coin se puso en contacto Con varios pilotos de Fórmula 1 Que acababan contrato en 2020 Quiero recordar que Magnussen Era también uno de ellos Pero Magnussen Ha decidido irse A por el IMSA Magnussen Decidió irse Al IMSA Y Grosjean Ha apostado Por la Indica Se quedaron impresionados Con Grosjean Desde antes de comenzar Las negociaciones He oído hablar Mucho de lo estudioso Que Román Señaló Coin Que será el jefe Del Coin Racing Que por eso El equipo Se llamará así De cómo se esfuerza Por establecer un vínculo Con su ingeniero de carrera Y encontrar soluciones A cualquier problema Esa es exactamente La actitud Que quieres de un piloto Y es especialmente importante Cuando está tratando De aprender Todo sobre un campeonato Que eres totalmente ajeno Y tan ajeno Como que ha dicho Que no sabía Ni que había Más carreras normales Que de óvalos Ojito con eso Ojito con eso Creo que Román Va a ponerse al día Muy rápidamente Como Alex Palou Que ha cambiado de CR Por... Ah mira Aquí estaba Alex Palou Anda Vale, vale, vale Mira Ya me suena Decía yo De qué me suena a mi Dale con Racing Era donde estaba Alex Palou Antes de irse a A ganar así este año Y una vez que haya visto Todos los cambios Que se pueden y no se pueden hacer Con estos coches En cuanto a configuración Ayudará a impulsar el equipo Solo hay que ver sus palmares En la GP2 Ahora formulados Para ver lo que puede hacer Ganó el campeonato Hombre, yo me quedaría más Con su trayectoria Formulado Que con la de la GP2 Aunque ganara la GP2 Pero bueno Vamos a la parte Más que esto No No está aquí No, no es aquí Vale, esto Esto era la frase que os decía antes Vale, la frase que os decía antes Por la cual Grotian No conocía mucho La Indicar Y me hace mucha gracia Estuve mirando el calendario De Indicar Para convencerme de hacerlo No sé por qué Tenía en mi cabeza Que la Indicar Eran 80% óvalos 20% Routeros ¿No? Circuitos normales Como lo llamamos nosotros Y cuando miré el calendario Me di cuenta que era al contrario Pensé Madre mía Soy tontísimo ¿No? Esto en inglés es un Madre mía Soy tontísimo ¿Por qué no lo chequeé antes? ¿No? ¿Por qué no le eché un ojo antes? Para tomar la decisión He estado viendo las carreras Hombre Román Luego hice aquí He estado viendo las carreras Román No las he estado viendo Si no sabrías Cómo es el calendario No mientas Román Lo amo Conozco pilotos Como Simón Pagenod Francés también como él Bourde también francés O Ericsson Que corrió en Fórmula 1 Aquí se olvida de gente Como Rossi Que también estuvo en Fórmula 1 Pero bueno Venga Pero en términos de conducción Y quizás estoy completamente equivocado Nunca estuve realmente atraído Por los óvalos A pesar de que son espectaculares de ver ¿Vale? Así que de cualquier manera Cuando estuve mirando calendario Vi circuitos como Rado América Midohallos Saint Pete Long Beach Laguna Seca Barber Y todos estos circuitos Que son absolutamente fantásticos Y pensé Ok Let's go Eso fue Eso fue lo que Lo que dijo los Jan Me hace mucha gracia Lo de Pensaba que eran todo óvalos Y no me llamaba mucho la atención Pero vamos a lo importante Y donde yo le doy mérito Y donde Quiero ver que hace Román Grosjean ¿No? Porque ya que se atreva a volver a competir Que se atreva a dar el paso De volver a las carreras Me parece muy meritorio Muy aplaudible ¿No? Pero esta es la clave ¿Por qué no Super Speedways? ¿Por qué no óvalos? ¿Vale? ¿Por qué no óvalos? Bueno Después del accidente en Bahrain Quiero ver las declaraciones Estaban aquí Hay dos circuitos Que no voy a hacer este año ¿Vale? Uno es Texas Que va a ser doble en 2021 Y otro Las Indy 500 O sea Las Indy 500 Ya sabéis que yo sí que es una prueba Que no me gusta perderme Me gusta mucho verla Aunque no siga la temporada de Indycar La Indy 500 Me gusta mucho verla A pesar de lo mucho que me gustaría ganar La Indy 500 Presentan un riesgo Que es significante No insignificante Que es significante Y algunos de los accidentes Que hemos visto son masivos Son impresionantes Muchas gracias por esa sub Walter y bienvenido Que he visto que eres nuevo en el canal Muchas gracias por ese apoyo Lo que decía Que algunos accidentes son muy espectaculares No estoy diciendo que los pilotos Se salgan heridos Pero están conduciendo coches A 210 millas por hora ¿Vale? Que en kilómetros no sé cuánto es Siempre me lío con esto Y muy cerquita unos de otros Así que es un riesgo Ese es el factor que me limita Comparado con cómo era yo Antes del accidente de Bahrain ¿Vale? Si tuviera 25 Y esta es la clave por la que creo Que según esta frase Nunca va a correr En Super Speedways Si tuviera 25 años Y no tuviera hijos Haría toda la temporada Haría la temporada completa Sin duda Pero siendo padre de 3 Y durante 2 minutos Y 45 segundos en Bahrain Sé que ellos pensaron Que habían perdido a su padre ¿No? Que está un poquito traumatizado Por esto ¿No? Y que no quiere Si yo fuera más joven Si lo haría por completo Y aceptaría todos los riesgos Del Motorsport Pero siendo padre No pondría a mi familia En esa situación otra vez Y en la Indy Tú a veces tienes Grandes accidentes La mayoría de pilotos No reciben daños Pero cuando lo ves en televisión Por un momento Tu corazón se para Es que fijaos Se está hablando De una persona Que vio la muerte A los ojos En Bahrain Creo que mis hijos Ya han tenido Suficiente ese sentimiento Y Bueno Que ya han pasado Por ese sentimiento Y que nadie quiere tener Y no puedo ponerles Otra vez en esa situación ¿Vale? Básicamente está diciendo Que no lo haría Por sus hijos No lo sé Así que A ver Quitando ¿Compréte mi Watson Leaflet en Opción? Es que Me pregunté a mí mismo Después del invierno Si quería parar de correr Y muy rápidamente Se lo dije a mi mujer Lo siento Esto es probablemente Algo que no quieras escuchar Pero quiero volver a correr Le dijo él a su mujer Que quiere volver a correr Y ella ha estado Apoyándole todo el rato En lugar de decirle a él Que no lo hagas Que no deberías hacerlo Ella y mis hijos Han estado completamente De acuerdo conmigo Digamos Y querían que yo fuera feliz Y siendo quien soy Y necesito estar corriendo Siempre ha sido parte de mi vida La cosa El acuerdo al que hemos llegado Es que no haré los O sea Fíjate Ha llegado un acuerdo con su familia Para no hacer los super speedway Los ovales Porque el riesgo es demasiado alto Y Dale lo entendió Dale imagino que sea el hijo Me lo desconozco ¿Vale? El arte de las carreras ovales Ahora intriga a Grotian Está interesado No, 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 no Vale Ah, vale Porque el circuito En el que va a correr Aunque es oval No se considera super speedway En el que va a probar el coche Entonces dice Depende de cómo vaya el campeonato Pensaré en esa pista Si estamos luchando Por una buena posición Y tengo confianza Y he encontrado mis tiempos Me gustaría dar una oportunidad Vale Él habla especialmente De super speedways De los ovalos rápidos De los gordos Este digamos que es más cortito O sea El resumen ¿Vale? El resumen de todo esto Es que Grotian vuelve a la IndyCar Grotian vuelve a competir Que es lo más importante En una categoría Oye Que a nivel de peligro Está ahí ahí con la Fórmula 1 Es verdad que Lo que son los coches Parecen más resistentes todavía ¿No? Por la cantidad de accidentes Espelundantes que hemos visto En la Indy500 Pero Vaya Una competición muy dura Una competición muy peligrosa Y va a volver Pero no va a hacer super speedways Para pues reducir el riesgo De tener un accidente grave Mi opinión Sobre esto Que es muy aplaudible Que vuelva Me hace mucha ilusión Que vuelva a competir Después de todo lo que ha pasado Pero que a su vez Tampoco entiendo muy bien Vale Y esto lo tengo que decir No entiendo muy bien Sí Correr en un ovalo Correr en la Indy Es muy peligroso Pero correr en circuitos normales También No dejan de ser monoplazas Entonces No sé Es como que bueno Quiere Ve que es un riesgo extra Que no le apetece asumir Es decir Él tampoco tiene intención A lo mejor De ganar el campeonato de IndyCar Quiere ir a pasarlo bien Y ya está Y oye Me parece muy bien Me parece muy bien Y ojalá Personalmente Ojalá Se le quitará el miedo Este miedo Absolutamente justificable No digo miedo En el sentido de De despreciar A Romain Grosjean Ni muchísimo menos Jamás se me ocurriría Si no este miedo Absolutamente racional De tener hijos Y una mujer Y haber pasado por una situación Muy cercana a la muerte De querer evitar Ese riesgo extra Pero me gustaría Que de alguna manera Pudiera perderlo Y verle competir en la Indy 500 Porque creo que Grosjean Si algo hemos podido destacar De Grosjean Es su velocidad Grosjean ha sido un piloto Muy rápido Vale En verdad que ha fallado En verdad que a veces Ha tenido fallos Pero ha sido un piloto muy rápido Y la IndyCar Está hecha para este tipo de pilotos ¿No? Y la Indy 500 especialmente Así que Veremos Veremos que pasa Y muchas ganas De ver a A Grosjean Es mucho más larga la entrevista ¿Vale? No la vamos a leer entera Pero Esto es lo más importante ¿No? El cómo El cómo se atreve A dar el paso de volver Al motorsport de élite Y Y nada más No sé Me hace mucha ilusión Ver a Romain Grosjean Y Me va a dar rabia No verlo en las Indy 500 De este año Pero espero que en un par de años O tres diga Bueno Tampoco es para tanto Y se atreva A dar el paso En fin Esta es mi opinión ¿Vale? Ahora yo me quedo con el chat Aquí en Twitch Para comentar esto que acabamos de leer Y ver más cositas Y los de Formula Fons Pues nada Gracias a todos por ver el vídeo Suscribíos Y acordaos Y acordaos De que si me seguís en Twitch Aparte de ver Como no sé hablar Pues veis estas cosas En directo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!